celebrando al señor eterno Miriam dando gracias con gratitud con gozo en el corazón orando juntos al señor por la vida de toda tu familia orando por tus nietos orando por tu nieta orando por tu preciosa hija tu preciosa hija es hermosa es preciosa aleluya tu nieta es hermosa es linda crece llena de vida en sus estudios le va bien tus nietos son preciosos son bendecidos son amados tu matrimonio es bendecido Miriam tus negocios son prosperados tu salud es bendecida Miriam tú disfrutas de tener buena salud tienes continuo gozo en tu corazón aleluya gracias Miriam gracias por orar por mí porque sé que estás orando por mí lo sé puedo sentirlo bendecida preciosa hija del eterno bendecida en todo bendecida en todo los cielos de los cielos de Yahweh nuestro Elohim están abiertos sobre tu preciosa vida gracias a todos los cielos de